Buenas tardes, bueno nada, el grupo nuestro de Peregrino, estamos en contacto continuo con el padre Carlitos y bueno, hace un tiempito nos comentó de un problemita que tenía en cuanto a la construcción que tiene acá enfrente de la parroquia y bueno, decidimos darle una mano y estamos organizando una pollada para el domingo así que bueno, más que nada para decirle a la gente que nos acompañe con la compra de los pollos que están los vales desparramados con los diferentes integrantes de los Peregrinos que ya la mayoría nos conocen y bueno, si no, si quieren, el domingo también seguramente algún pollito va a quedar dando vuelta por ahí así que el que se quiera acercar acá a la parroquia, vamos a estar acá esperándolos ¿Algún número de teléfono que puedan facilitar, digamos, para que puedan llamar, encargar? Sí, yo les doy mi teléfono, el 1568-6124, 1568-6124 me pueden llamar en el momento que quieran solo pollo a la parrilla, sí le pedimos que nos den una manito también, entregan una fuente para poder servirle en caso de que no tuvieran, algunas bandejitas vamos a tener, así que bueno, de alguna manera u otra lo arreglamos pero bueno, acá estamos apostando fuerte para darle una mano al Padre Carlitos con la construcción de acá enfrente Buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno, gracias a Dios están integrados aquí a la parroquia siempre cuesta un poquito decir parroquia, ¿no? Claro Y tenemos un problema que bueno, las construcciones, a veces no vemos que se surgen determinados trabajos que llevan lo que uno guarda para las construcciones y siempre, bueno, ya sabemos que si no hay revoque en la parte externa muchísimas veces, más con los tiempos que tenemos, pasa la humedad y tanto en el templo, la parte de los vecinos, la medianera como la parte que se construyeron en frente, los salones por un lado necesitan pintarse, pero ya comenzó a entrar la humedad entonces la necesidad que ellos nos van a ayudar a cubrir es justamente todo lo que es la parte de los revoques los revoques externos, ¿no? Ellos se dan a conocer como los ángeles a Luján, son los peregrinos Gracias a Dios no es la única actividad que tienen porque, bueno, tienen muchísimas actividades durante el año y compartimos, ¿eh? Compartimos el trabajo